Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en este video tutorial vamos a utilizar el SMS que usa la empresa HiVision, es el IBMS 4200, vamos a ver como yo puedo añadir un dispositivo, en este caso un grabador, un NBR, usando la opción P2P y a través de una IP pública o privada. Este programa, este SMS se instala en las computadoras y me sirven para las marcas, las líneas de HiVision como son el propio HiVision, Epcom y Hilux. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video y cuál es el objetivo general y el objetivo específico? El objetivo general es añadir un dispositivo a través de una IP privada o también lo puedo hacer a través de P2P. Visualización en vivo, una introducción a la visualización en vivo. El objetivo específico es el inicio de sesión, el entorno, añadir dispositivo P2P, añadir dispositivo con una IP privada o pública, que es la parte de dispositivos y grupos y stream key o código de verificación. Esto por lo general es lo que da problemas cuando las personas se confunden. Código de verificación. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Somos una empresa que nos dedicamos a la instalación, venta y asesoría en todo lo que es en cámaras de seguridad. Esta es una versión del firmware que lo voy a poner en mi sitio web. Al final les voy a compartir el sitio web, pero que lo visiten. Es la versión 2.8. Es multilinguaje. Vamos a entregar unas baterías. Creo que tengo 5 videos sobre el uso de esta herramienta. Bien, cuando nosotros iniciamos por primera vez, tenemos este entorno. Ya sabemos que el objetivo es poder añadir un grabador. En esto tengo la parte superior, voy a tener el menú donde dice Panel Control. Selecciono Disk Manager, Disk Manager, Disk Manager. Voy a tener dos viñetas, una llamada dispositivo, otro grupo. Dentro de sí, dentro del dispositivo, tengo un área donde yo voy a estar seleccionando qué tipo de dispositivo voy a añadir. Por ejemplo, puedo añadir un dispositivo a través de una IP pública, una IP estática, puedo a través de un DNS, puede ser a través de P2P. Este es el área donde, el área, el área número 2, donde yo voy a ver los dispositivos que están añadidos. Ya están añadidos al programa. Aquí va a ser como un vigilante que me va a estar secándome en la red y me va a listar todos los dispositivos que yo puedo añadirlos. Entonces, el de aquí, tipo, esta es la versión, este es el tipo de, en el 1, es el tipo de dispositivos, los que ya están añadidos y son los que me dice que puedo añadir. Lo que puedo añadir es en el punto 3. Por ejemplo, yo voy a querer es añadir, es verlo en la computadora usando el IBMS 4200, yo quiero es ver, es el que está configurado con P2P. P2P. Yo me voy a ir donde dice añadir nuevo dispositivo, tipo de nuevo dispositivo y me sale aquí. Él me dice, puedes hacer un dispositivo High Vision, etc. y yo veo Cloud P2P Dispositivo. Yo lo voy a seleccionar, hacer un checkbox, un checkbox para que se añade y yo veo que él me dice que ya tengo la opción de poder añadir, añadir un dispositivo a través de la nube de P2P. Yo lo selecciono y me dice que ya lo puedo añadir, el serial, el usuario y la contraseña. Ahora veamos que yo tengo dentro del área donde él está chequeando constantemente, chequeando constantemente todos los dispositivos, yo puedo añadir un cliente. Ojo, este viene a ser con un IP, un IP privado. Recordemos que el IP privado siempre comienza con 192, 168, etc. 100, 10, 1, etc. ¿No verdad? Y yo digo que el tipo de dominio, aquí hubiera sido con P2P, nombre del NIC, nombre del dispositivo, por ejemplo, casa, empresa, farmacia. La dirección IP, esto para verlo en forma local. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, estamos instalando en X empresa, tiene su rack y del rack quieren ver, por ejemplo, en contabilidad o quieren ver en ventas las cámaras o presidencia. Y está muy lejos y tú necesitas utilizar una computadora. Y lo vas a ver por medio de la red local, le pones la dirección IP del grabador. Bien, llenas todos los parámetros, todos los parámetros. Aquí, si te dice sincronizar con el tiempo, significa que el grabador va a tomar la hora que tiene actualmente tu computadora. Exportar grupos, si tú lo dejas activo, recordemos que nosotros también tenemos una viñeta llamado grupos. Lo puedes activar para que automáticamente las cámaras o el grabador que vas a añadir se vaya a un grupo. Ya lo vamos a ver a más profundidad. Entonces, yo ya le añadí, me dice que el nombre es práctica, TCPIP, y este es el 8000, recuerden que es el puerto, el puerto que él utiliza. Yo voy a ver en vivo, entonces ya está añadido. Ahora voy a ver en vivo, lo que hago es, me voy a, creo que es en el tercer o cuarto video cambiamos de idioma, como se cambia de idioma a español. Viste en vivo, yo ya veo aquí que puedo poner una ventana, este es el modo, cómo se va a ver el área de trabajo de visualización de las cámaras, puedo poner 9, este es el tipo de cámara. Yo lo que voy a hacer es seleccionar una cámara y arrastrarla, arrastrarla hasta la caja que quiera visualizarla. Ahora arrastro hasta la caja que vamos a visualizarla. Pero ojo, es la primera vez que hago, me bota un error, me bota un error, me bota un mensaje de error. Entonces, ¿por qué? Te dice, la cámara 1, el string está encriptado. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto es lo mismo que te va a suceder cuando le pongas en el HiconX en la VPS, lo quieras ver. Porque es como una seguridad que tiene en este caso la empresa HiVision, que por primera vez, cuando tú vas a mostrar algo, te dice, oye, dame tu clave. Eso es lo que te está pidiendo él. Por eso es que no te sale. Entonces, yo ya yéndome a grupo, ojo, ¿cuáles son los pasos para poner la clave? Yo me voy a grupo, me va a listar todas las cámaras que tienen asignadas. Yo me voy a importar, a importar, yo me voy a grupo, a importar, dice el código del canal. Código del canal, porque te dice que el canal que quieres añadir a visualizar, tiene una clave. Y tú tienes que poner la clave. ¿Dónde la vas a poner? Como yo les acabé de comentar, me voy a grupo, me voy a importar. Aquí te sale un vistazo, un vistazo. Te sale aquí, pero cuando ya quieres poner, no te deja ver. Porque te dice que necesitan la clave para ya activarse. Está bien, yo me puedo refrescar, me va a salir lo mismo. Y yo sé que es la cámara 1. Él te está diciéndote que el error es que está encriptado, la cámara número 1 necesita la clave. Yo me voy a editar, en este azul, yo edito. Y él me dice, bueno, es string, normal, bla, bla, bla. Y te dice aquí, clave string. Esto es lo que está pidiéndote él. Esto es lo que está pidiendo. Hasta que no pongas esta clave, esta contraseña, llamémoslo así, no te va a permitir. Yo le coloco, le pongo acá y me muestra. Y me muestra. Entonces, ¿dónde encuentras eso? Tú lo puedes encontrar en dos formas. Vamos a ver una y en otro video les enseño la otra. Aquí, código de verificación. Este es el código de verificación. Este es el código que tú lo encuentras en red. Acceso a la plataforma. En este caso hubiera sido, esta es una foto anterior. Hubiera sido HiConnect. Este es el código que te está pidiéndote para que tú lo puedas verificar. Bien, espero que te esté gustando este pequeño video tutorial. Te comparto mis dos sitios web. Aquí voy a poner en esta semana el... Esta CMS. No, verdad que puede ser usado en High Vision, High Lux. Aquí tienes otro sitio web, pero que me visites. Espero que te haya gustado. Esta fue en la vida real. Estábamos instalando en una exportadora de pitahaya. Y estábamos haciendo el cableado. Estábamos haciendo el cableado. Entonces, si deseas estar constantemente comunicado en este sentido. Si tienes alguna pregunta, duda, yo te puedo dar la mano. Me escribes a mi WhatsApp. Escribe en mi WhatsApp. En la descripción dejo mi número telefónico. Bueno, gracias. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.